Soy gitano, gitano a tu casamiento, apártame de la camisa, la camisa yo te tengo. Soy gitano, gitano a tu casamiento, apártame de la camisa, la gulta me que tengo. Soy gitano, gitano a tu casamiento, apártame de la camisa, la gulta me que tengo. Soy gitano, gitano a tu casamiento, apártame de la camisa, la gulta me que tengo. Que me gusten las orellao, la yarba, la yarba bueno, me gustan por el sorellao, me gustan por el sorellao. Soy gitano, ay 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 como una gitano. Oh, 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 oh. Mauro.